Mmm, los roles de canela más deliciosos y con un glaseado súper cremoso y riquísimo. Si quieres saber cómo se hacen y cuánto venderlos, quédate porque te comparto la receta para que puedas emprender. ¡Vamos a hacerlos! Pues vamos al primer paso que es alimentar a nuestra levadura. Para esto vamos a tener una taza de leche tibia, que le vamos a integrar media taza de azúcar refinada o 100 gramos, que vamos integrando aquí nuestros 100 gramos de azúcar refinada, un sobrecito de levadura o 7 gramos. Vamos a mezclar, vamos a mezclarlo muy bien. Y lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Mientras se reposa nuestra levadura, vamos a ir derritiendo nuestra barrita de mantequilla. Entonces vamos a ponerla aquí, que van a ser como 90, 80, 90 gramos, ¿vale? Llegamos a retirar entonces nuestra barrita al microondas. Ya tenemos nuestra levadura, empieza como a burbujear. Entonces ya en este punto pues vamos a poner lo que es nuestra mezcla, que cuídense que aquí es leche, azúcar y levadura que dejamos reposar. Lo vamos a vaciar aquí. 500 gramos de harina, pero vamos a poner primero de golpe como aproximadamente la mitad, ¿sale? Entonces la vamos a dejar caer aquí. Nuestra mantequilla ya ha derretido, también la vamos a vaciar aquí mismo. Voy a mezclar un poquito estos ingredientes. Entonces medio mezclamos y ahora sí vamos a integrar nuestros dos huevos enteros. Vamos a ponerlos aquí, uno, dos. Y voy a aprovechar para integrar lo que va a ser nuestra sal y vainilla de una vez. Agregamos nuestra pizca de sal, esencia y vainilla, un chorrito. Batimos. Bueno, esta vez va a ser con el gancho. Si tienes este accesorio que es el gancho, que es como este garfio que está aquí, te recomiendo mucho que lo uses para cuando trabajes a masivos o todo este tipo de masas, porque es como si fuera nuestro brazo que va haciendo esto. Si tú no tienes este tipo de accesorio o esta batidora, no pasa nada, lo puedes hacer de forma manual, pero si lo tienes, pues vamos a usarlo. Ya hicimos mucho pan de muerto, así que ya estamos listos para utilizar nuestra batidora en los roles de canela. Así que vamos a batirlo con el brazo de la batidora. Ahora sí, ya se integró la primera parte y chéquense por qué está en esta parte como muy suavecito. Entonces voy a agregar otra parte más de nuestra harina. Vamos a poner aquí otra parte más. Vamos a agregarla completita de una vez. Vamos a aprovechar, vamos a hacerlo más rapidito. Activo nuevamente. Y vean, ya se está unificando, ya va bien bonita, pero a mí siempre me gusta para ir raspar, para que se integre todo esto. Entonces vamos a integrarlo con ayuda de una raspita o este súper accesorio, ayuda de este súper accesorio que pueden encontrar en sus tablas flexibles de cortar, de esos que son así como los que utilizan para forrar o encarpetar en las papelerías. Entonces, lo corté este cuadrito. Miren, de hecho, ahí está donde se utiliza para picar, pero lo reutilizamos. Y este me ayuda muy bien para raspar todo lo de la batidora. Ya está. Miren, ya empezó a formarse nuestra masa. Y se fijan, pero todavía la siento como muy chiclosita. Si te pasa eso, esto tiene que influir mucho de acuerdo al clima de tu ciudad o país, en donde estés, en donde te encuentras. Si hace más calor, si está más húmedo. Por ejemplo, donde yo vivo, acuérdense que hace mucho calorcito. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es parar. Vamos a agregar un cuartito de taza más de harina para resecar un poco nuestra masa. Y voy a integrarlo. Y voy a terminar agregando 560 gramos de nuestra harina. Entonces, voy a agregar otro cuartito que me faltaba para completar. Para que se termine de hacer. A mí me gusta hacer esto en partes porque voy viendo conforme va requiriendo. Porque hay temporadas en donde les digo, si está muy caliente el clima, si está más húmedo, pues sí voy a requerir mis 560 gramos de harina. Pero si el clima está más fresco o más denso, pues igual no los voy a requerir. Entonces, es muy importante que estén observando su harina en cada momento. Bueno, su mezcla, su batido, de lo que estén haciendo en la masa. Vamos a ponerlo. Y ahora sí ya estuvo bien. ¡Qué bonita! La verdad es que ahora un aplauso a nuestra batidora. Se le agregó el trabajo. Ahora no pusimos brazo pastelero porque estábamos cansados el día de hoy. Vamos a retirarla nada más para que la vean. ¡Vean qué bonita! Allá va. Y este tipo de masa, igual vamos a checar nuestro punto que le decimos, le dicen punto de pote, punto panty media. Ya siempre les digo de broma, pero así es toda la ropa interior. Que se ve así transparentosita, ¿sale? Entonces ya quedó. Vamos a retirarla. En un bowl vamos a poner un poquito de aceite. Y lo vamos a extender así por todo el bowl. Y retiramos la masa con ayuda de una raspa. Y la vamos a poner aquí. Y ahora sí, la vamos a dejar dormir, no sé qué, leudar. A que respire, a que levante unos 20 minutitos. Si tienen alguna fuente de calorcito que esté humedita, mejor ahí. Para que pueda leudar más rápido. Así que vamos a dejarla reposar. Y vamos al relleno de nuestros rores. Porque ya sabemos que los rores de canela, para que estén deliciosos, para que estén jugositos, sabrositos, canelositos, tienen que tener este tipo de relleno que les va a encantar. Así que está bien fácil. A lo mejor muchos de ustedes ya lo saben. Pero vamos a hacer. Vamos a poner una taza de azúcar estándar. Prefiero estándar porque ayuda a caramelizar más. De cucharada de 15 mililitros, vamos a ponerle de 2 a 3. Depende qué tan acanelados te guste. Vamos a poner aquí. Yo tengo aquí mi bote de canela. La canela ya es cara, chicos. Ya es cara la canela. Pero vamos a poner una, dos. Voy a mezclar aquí. A ver qué tal primero. Me voy a quedar con dos cucharadas. Y ojo, chécate que sea canela original. Si tú ves una canela acá muy perfecta, muy económica, lamento decirte que no es canela. Es otro producto porque la canela sí es cara. Entonces, valórenla, cuídenla. Y aquí yo voy a regar dos cucharadas nada más. Y ahora sí, voy a tener 50 gramos de mantequilla, que va a ser lo que vamos a extender en nuestra pasta, junto con nuestra mezcla, que ya tenemos tipo churros. Entonces, ya esto lo vamos a reposar. Lo vamos a reservar más bien para utilizarlo ahorita. Ahora sí, vamos a la parte de el mejor glaseado delicioso para tus rones de canela. Les voy a decir los ingredientes. Van a ser 150 gramos de queso crema y tiene que estar suavizadito. Después vamos a agregar 50 gramos de mantequilla, también suavizaditos a temperatura ambiente. Y ahora sí, vamos a cremar estos dos ingredientes. Y no requieres más que tu espatulita o una cuchara y tu bowl. O sea, aquí olvídense de accesorio. No vamos a ensuciar tanto, muchachos. Aquí sí, acremamos. Y ahora sí, metemos nuestro brazo pastelero, que no metimos en la amasada. Aquí va a entrar, chicos, ¿sí? Y como estaba suavizado y realmente está súper rápido. Vamos a poner una taza de azúcar glass, que voy a ir a agregarla en unos tres tantos. Primer tanto. Mezclamos. Segundo tanto. Y aquí en este punto vamos a integrar una cucharadita o media cucharadita de esencia de vainilla. Y mezclamos. Y el último tanto de azúcar glass. Y aquí voy a aprovechar para integrar el jugo de medio limoncito. ¡Ay, me tocó limón seco! ¿Por qué? Dios, no sé. Es que no es temporada de limones y como que de verdad no. Oigan, esto qué... Vamos a intentar lo mínimo. Oigan, ¡no! Limón seco. Ahí va. Y después de las pocas gotas de limón que obtuvimos, vamos a mezclar aquí, integrar bien. Y ahora sí, ya quedó. Oigan, queda esta pastita así como espesita. No la quieran ver completamente líquida porque se va a untar y para que puedan embolsar y todo. Entonces ya está lista y vamos ahora sí con nuestros rores. Y ya, oigan, esta vez, como les digo que aquí hace calor, la pusimos en una charola fuera del sol y vean. ¡No! Va a ser la magia. Vénganse. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, ya está lista! Pues vamos a sacar de nuestro bowl. Ya saben el truco de poner un poquito de harina así aventadita. Ay, creo que ya se me fue tan... Ahora sí dejamos caer. ¡Qué bonita! Entonces vamos a extenderlo. Vamos a hacer como un rectangulito, ¿sale? Un poquito de lluvia de harina aquí para que no se nos pegue en nuestro rodillo. Y vamos a empezar a extender, como les digo, un rectángulo. Yo estoy emocionada con esta pastita. Sí, ya quedó, vean. ¡Ay, qué bonita! La verdad es que estoy bien emocionada. ¡Bien! ¡Ricardo! ¡Ah, se creó! ¡Por fin! Te voy a hacer como una canela, amor. Y ahora sí vamos a poner mantequilla. 50 gramos aproximadamente que vamos a esparcir. Yo la tengo suavizadita. La metí un poco al micro. Entonces vas viendo y si requieres más, le agregas más, ¿vale? Así a todo, a todo. Y ahora sí se acuerdan de nuestra mezcla de azúcar y canela. Vamos a poner nuestra mezcla. Ya pusimos 50 gramos de mantequilla esparcidos y vamos a poner nuestra canelita y azúcar así por todos lados. Que se sienta, ¿eh? Que se empape bien. Bueno, pues ya estoy esparciendo así a todo. Es que me hicimos que quede así a tope, bien, bien azucaradito. ¡Ay, me gusta! La verdad es que no, o sea, tengo años, años de cosas raras. Pero bueno, todo sea por ustedes. Vamos a poner nuestra mano santa y vamos a esparcir un poquito nada más en los lugares donde yo vea que le falta. Y llegó el momento de usar nuestras manos mágicas para empezar a enrollar el rollo. Así que aquí vamos a ir haciendo, miren, esto. Un poco a poquito es paciencia. Pues vamos presionando un poquito, pero no aplasten, eso es importante. No aplasten, nada más vayan girando. Y ¡tará! Ya quedó. Y con una charola con papel, así puede ser encerado, papel siliconado, papel kilón, el que quieran. Y nuestro hilito porque este hace el truco para cortar. Miren, nosotros vemos que cortan con cuchillo, con hilos, con lo que ustedes sientan más cómodos. Pero con este salen como más la forma redondita y no se aplastan. Entonces, vamos a hacerlo. Para mí es la primera vez que lo hago, así que echenme porras. Vamos a ver qué tal. Y ahora sí vamos a medir. Y cada tres dedos míos, porque bien dijimos, ahorita Argenios que está tan seco de rámaras. Me decía cada dos y yo, bueno, míos tres, tú y yo dos. Chéquense sus medidas. Aproximadamente serían, ¿cómo cuántos centímetros? Como unos cinco centímetros y nos vamos a ir haciendo este corte. Y así se van. Y luego, ya que hagan todo esto en serio el corte, ahora sí ya van poniendo sus roles. Vamos a irlos acomodando. Y hemos decidido que este se va. Preferimos usar este tipo de moldes que vienen así como con sus paredes. Y vamos a poner aquí nuestros roles hermosos. Ya los quiero comer. Vamos a acomodarlos. Vean qué bonitos. Tapamos y vamos a llevar a leudar nuevamente 20 minutitos. Y aquí está aquí el solecito. Esta que va a estar calientita está perfecta. Y van a ver que está como en 15 minutitos. Y la vamos a dejar ahí a leudar. Ay, si aquí estuvieran con ganas de que estuvieran oliendo lo que yo estoy... El aroma, el aroma que sale aquí está delicioso. Oigan, no, de verdad que si esto hacen en su casa o en su negocio, van a aromatizar con el aroma más delicioso de roles de canela. Háganlo, 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 güey. Delicioso. Y chéquense cómo están así de que hay de suavecitos. ¿Ven esta suavidad? Y ya estamos listos para el siguiente paso que es integrar nuestro glaseado de queso crema delicioso. Así que vamos a hacerlo a tiempo de utilizar glaseado de azúcar de la silla, pero el de queso crema le da un sabor muy delicioso. Así que vamos a poner eso. Y vamos a poner nuestro glaseadito aquí en todo arriba de... Todavía se sienten calientitos, pero pues no pasa nada. Va a ayudar a que se distribuya bien también nuestro glaseado. Y ya acabé de distribuir todo mi glaseado. ¿Ven qué delicioso es? ¡Qué rico! Y bueno, pues vamos a dejar enfriar y desmoldamos. Y vamos aquí a dejarlos enfriar y vamos a lo que truque chencha. Lo que siempre quieren saber el costo, Dani, cuánto salen. Recuerden que precios de harina, mantequilla y todo varían de acuerdo a su ciudad, estado, país, en donde se encuentren. Pero es muy importante sumar cada cosa o cada cantidad que les di en la receta. Les voy a decir cuánto me salió cada parte de la receta. Y voy a separar este delicioso es. Y aquí les voy a decir, vean, esta masa tan suavecita y deliciosa me salió en $47 pesos. Sale lo que es todo este bizcocho delicioso. Y lo que viene siendo el relleno de ese de azúcar con canelita y la mantequilla me salió en $24 pesos. $24 pesos mexicanos. Y este delicioso glaseado de queso crema me salió en $44 pesos mexicanos. Ay, ya me lo quiero comer. Pero bueno, todo esto me da un total de $115 pesos mexicanos. La bandeja completa de 12, que de hecho fueron 13 los que me salieron, pero ya nos comimos uno. Nos comimos uno porque eso nos tocó bastante. Pero bueno, de los 12 que nos salieron, porque el otro lo dejamos para la familia, pues sí fueron $115 pesos mexicanos. Oigan, pero pues si son $115 entre los 12, quiere decir que nos sale a $9 pesos la pieza. O sea, $9 pesos de costo realmente está muy bien. Yo pensé que me iba a salir más caro. Y no, miren, muy bien. Lo que esto nos da un total para. Ya saben que lo aumentamos un tanto de lo que viene siendo nuestra próxima inversión o lo que gasté. O sea, siempre vimos como que el precio de venta en tres, ¿no? Lo que me salió hacerlo, lo que fue pues el costo de los ingredientes y así. Después el otro de lo que va a ser como la inversión y el otro que nos queda una ganancia. Pero acuérdense que siempre hay que sumar un costo extra de lo que fue nuestra mano de obra, horno, publicidad, etc. Pero esa la tienes que calcular y cada quien la va a ver diferente. Porque obviamente a lo mejor yo la hora me la puedo cobrar, no sé, pónganse un sueldo mensual. Y dividirlo entre los días y las horas para que más o menos evalúen cuánto agregarse. Porque tampoco se pueden agregar a cara de que el sueldazo de inicio, chicos, cuando estamos empezando a emprender. Y es muy importante que cuando emprendan se pongan un sueldo base para que de ahí saquen su costeo también de recetas. Y bueno, ya dicho todo esto, les digo que en promedio si lo multiplicamos por ahí por tres, nos va a salir en $350 pesos mexicanos lo que ya es la receta. Lo que nos da una venta de $28 pesos. Pero ya sabemos que si le quiero agregar el otro adicional de lo que fue mano de obra y todo, pues les recomendaríamos que le dieran a ustedes de $35 hasta investigamos que los dan en $68, $70 pesos mexicanos. O sea, sí le ganan bien a los roles de canela, como que la gente valora el rol de canela. ¿Tú pagarías eso por un rol de canela? O sea, como que la gente sí los valora. Y pues bueno, o sea, sí le puedes poner que si necesita o al menos para incrementarle un poco más ese coste que la gente diga, ¡Uy, sí lo vale! Y los puedes dar de $35, $40 o $45 pesos la pieza o vender por tres rolecitos que la gente está muy dispuesta a pagar lo que veíamos en la clase pasada. Si son cuatro o así, dicen sí, te pagan, no sé, hasta $150 o más porque pues lo ven como mucha cantidad. Tú analiza cómo lo venderías. Yo siento que yo sí me iría desde la pieza. Chicos, pues ahora sí vamos a probar, ya saben lo que me encanta. Y pues bueno, ustedes díganme en cuánto lo darían después de toda la cátedra ahí que les dije de precios. Yo sí los daría $35, $40 pesos mexicanos, muy buenos. Y pues la verdad es que ya me lo voy a comer. Pero antes que nada, recuerda suscribirte al canal porque tenemos video nuevo cada viernes a las 11 de la mañana. Y también entre semana, todos los lives que tenemos de los lunes a las 11. Se sube entre el martes y miércoles para que estés al pendiente. Porque ahí estamos en vivo resolviendo sus dudas. Tus dudas que tienes del rol del betún, de todo eso, lo vemos en los en vivos los lunes a las 11 de la mañana. Y pues bueno, si los haces, compártelo en mis redes de Dani Orsan, decorando pasteles. Y te veo en mi TikTok para muchos tips, como varios. Seguramente vas a necesitar de aquí. Vete en mi TikTok para que los cheques y espero que te gusten mucho. Y bueno chicos, saludos sucarados a todos. Nos vemos en el próximo video. Mmm, 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 son deliciosos.